...agua de rápido secado y bajo olor que hace mucho más sencillo pintar. El gráfico de julio, con notas imperdibles. ¡Gol! ¡Gol! ¡Debe de Sarfiel! Cuando reclaman falta contra el arquero Manzón, apareció a Morales. A los 39 minutos del segundo tiempo, toda la gente huracán le discute al árbitro de que había falta contra su arquero, que está tirado y dolorido, al igual que el hombre de Bélez, señoras y señores Morales, Maxi Morales le está dando la victoria a Bélez y por ahora, y por ahora le está dando el campeonato.